Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi dejó claro en varias ruedas de prensa que le hacen falta fichajes y al parecer su deseo se ha hecho realidad y el Barcelona está a punto de cerrar un fichajazo para este mes de enero en una de las posiciones que más flaquea al equipo obviamente la defensa Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente holandesa muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje de uno de los mejores laterales de Holanda y de Europa Se trata de nada más y nada menos que del lateral izquierdo internacional argentino que todavía juega en el Ajax Nicolás Tagliafico La misma fuente asegura que Tagliafico jugaría en el Barcelona cedido hasta final de temporada con opción de compra obligatoria en verano Entraría como trueque lateral del Barcelona a Valde para facilitar esta gran operación Sin lugar a dudas es una grandísima operación Por fin Jordi Alba va a tener una competencia como Dios manda Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!